muy buenas gente ciclo ya te volvemos un día más con resident 7 estamos en la fiesta de lucas que es muy cachondo el tío tiene una gracia una un saber hacer está más pillado joder lo pillo que está pero bueno en el vídeo anterior hicimos la cinta del cumpleaños que fue muy divertida y que espero que ahora me sirva porque estamos en el mismo lugar exacto en donde transcurrió esa cinta y después no usamos la tarjeta roja y la tarjeta azul para entrar en la fiesta que lucas nos había preparado para nosotros había bombas había monstruos y ahora estamos en la fiesta de cumpleaños en el vídeo ahora mismo estamos en la misma zona y vamos bueno voy a completar otra vez el puzzle si es lo que me dejan no lo sé ahora mismo no puedo usar nada si ese mismo puzzle loco vale tenemos que hacer lo mismo entonces que te parece si jugamos a un juego solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta vente a la mierda iva esa boca hay niños en el edificio en algún sitio creo ya no estoy seguro vale lo que necesitamos exactamente lo mismo no lo sé la llave la llave bueno vamos a cogerla hay que cogerla si queremos completar el puzzle yo creo que para no morir habrá que hacer un tema especial lo vamos a hacer que el puzzle tal como sería osea encendemos esto lo vamos jodido coño vale A lo mejor han cambiado la contraseña No me extrañaría Vale, tenemos el globo Voy a inspeccionarlo ¿Qué pone aquí? Happy, happy, otra vez Será lo mismo Y si pongo ahí lo ser y ya está Pero bueno, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo como debería Ponemos aquí el globo No lo puedo quitar del medio Y me clavo el clavo igual ¿En serio? En el mismo sitio Y la pluma Lo jodido que ya lo sabía Ya no me asusto La verdad Pero bueno Venga, ya tengo la pluma No puedo poner la pluma Si no tengo el veo Sí, qué asco Sí, qué asco Coge catarejo Ya está, hombre Sí, yo ya lo sé Mira cómo se está llenando todo de agua Bueno, de líquido ese Inflamable Es la misma, ¿no? Sí, vale La, 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 la ¿Dónde estás? Aquí ¿Y el feto? ¿Dónde está el feto? Feto Esto en el vídeo no lo pude ver Que ponía ahí You Dame el deico A ver, pone el deo Le pongo la pluma Será la misma contraseña Me voy a hacer daño Por Porque sí Da más asco es aquí, ¿eh? Qué habla, chavás A mí que algo le ha salido mal, ¿eh? Dios La paso Me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho polvo el brazo, en serio O es que ya lo tenía mancha de sangre De otras cosas Sí, era la misma contraseña O sea, que podía, podía haber sido rápido esto O sea, por eso Tenía que haber venido aquí Y ya está Y poner loser Pero bueno Así conseguimos los objetitos A ver, loser ¿Dónde estás? Ahí Loser O sea, que me he metido un tatuaje De puta madre Volto al morro Vale, vamos a poner la manivela La vamos a cerrar Y luego Tengo que ver Si puedo hacer lo que yo quiero Para intentar sobrevivir Sobrevivir Que en teoría no Porque no me pone mensaje ni pollas Pero bueno Vamos a intentarlo por lo menos Es lo que él quiere que haga Porque por aquí no puedo salir No puedo usarlo Bueno, a ver, ¿qué pasa, gente? Esplotará Esplotará ¿Qué va a pasar? Que va a flotar Y me voy a quemar Me voy a chichear a vivo Y lo jodido es que lo sé Joder, 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 joder Y lo jodido es que lo sé Venga, tío ¿Qué hablas? Abre la puta puerta, cabrón Ardo Ardo, claro que ardo He muerto Pues... ¿Aquí hay que hacer algo? ¿O no hacerlo directamente? No, pero sí Me dice que entre Y se entre Pásalo bien Vale Como yo ya sé Lo que tengo que hacer No tengo por qué Ir aquí Ah, bueno Tengo que hacerlo la primera vez Eso sí Claro, a mí no me hace falta Coger todas las cosas Vale, ¿eh? ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta ¡Bestia la mierda! Ethan Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Venga, enciende Va a salir una llamada Vale, venga Encendemos esto Voy a coger la maribela Y listos Yo ya me sé lo demás ¿Qué es lo que tenía que haber hecho antes? No Venga, loco Mira Has hecho trampa Cojo la maribela Y como no he quitado La La mierda esta de aquí Pues no Y no hay combustible O sea que no me voy a No voy a arder Aquí La cierro Y ya está Hombre Eso es sin de fácil Espero Vale, vamos a encenderla otra vez Hostia, con lo que me apetecía tener ahí Lusher tatuado en el brazo Me apetecía un huevo Ah, pero ya está Ahí se queda la cosa Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué hago? Ey, que la quiero soltar Ah, vale Venga Que explota Vete, vete Vete, vete Se supone que esto no para ti ¡Maldita sea! Qué lástima me estás dando A ver si a final no eras tan listo Lo malo es que Es raro No tengo Ey, se ha pirado Ahí ya tengo las cosas ¿Y la cabeza? ¡Ojo! Cabeza de CDM Bueno, CDT Por fin Espera, voy a coger mis cosas antes que nada Aquí puedo guardar, vale Perfecto Vamos a coger armas Voy a coger A ver si lo veo ¿Dónde estás? Cuchillo, cuchillo, cuchillo 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 Ahora va a estar lo último Cojo la munición No, espera Vamos a coger las armas primero Lanzayamas Escopeta Y pistola ¿Cuál? ¿Esta o la otra? Esta por un lado Y la otra por el otro Pues acaso Meto munición de pistola Meto esto Y no la llamas Munición también Vale, creo que ya está Vale, no está llamada alguna planta Por si acaso Y la moneda Porque seguramente me enfrente a él De alguna manera ahora Venga Podemos guardar ¿Y esto de aquí qué es? Mapa del área De pruebas Que es donde estoy ahora ¿No? Vale Vale Sala de las fiestas El granero Voy a guardar Aquí Y a ver qué pasa, loco Bueno, aquí Estamos viendo a... Supongo que una es Mía La otra será Zoe Mía 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 ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido Vaya, vaya Ethan ¿Qué coño quieres? ¿A ti? Muerto Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que... Sería contarte el final Y no Soy De esos Capullo Vamos A ver ¿Qué hay detrás de la puerta? Munición de escopeta Guay Algo salvo ¿No está llamada Tener munición de pistola? Tengo pólvora Eso sí Sí, mira Por la verdad Mira, munición de pistola Hostia Aquí necesito Necesito la manivela Vale Nos vamos a por ella Manivela Aquí Usamos la manivela Ahí Y subir a un puente ¿Y que llegaremos a la casa vieja? Me pregunto Ya voy Me va a salir un bicho Lo sé Algo me lo dice ¿Qué putas es esto? ¿Qué putas es esto? Primero A ver Ahora ha puesto Más bombas Espero que no Munición de lanzallamas Suido químico Munición de lanzallamas A ver Lanzallamas Arriba Lo tengo ahora Vale Casi tengo dos cargas enteras Vale Para hacer fluido No sé si me Si me voy a hacer planta Con esto Porque me va a hacer falta algo Seguramente Ahí hay más Esto para mí Que va a hacer un boss Algo me lo dice Unión de escopeta Usamos aquí La manivela Habrá un puente Para mí que vamos a tener que luchar ahora Contra Contra la Lucas Cabreado Coño ¿Ya está? ¿Sí, no? Vale Voy a ir con la escopeta Por si acaso Hostia Mira, paso de estos Corre Creo que ellos corren Más que yo Pero bueno Corre Paso de gastar munición En estos mierdas Coño Hijo de tu madre Hijo de tu madre Corre Vale Punto guardado 15 de munición En pistola Hacía tiempo Que no me daban 15 de munición Algo más Munición Incendaria ¡Wow! Escopeta 10 Escopeta Loco Vale Que me diesen El liquidito Estaría muy bien A ver Mapa Por cierto Almacén Miren El almacén Me da mala espina Tengo para hacerme un Ah, no Tengo dos de estas La voy a dejar ya la maribela Voy a dejar esto También Y bueno Esto ahora mismo No me hace falta Un poco Y voy a coger Lanzagranadas Si lo veo Vale Tengo cinco Tienen lanzagranadas ¿Dónde está? Puto Y la verdad es que no sé Si usar El combustible Sólido Que tengo por algún lado O la pólvora Para hacerme balas mejoradas Hacerme esto Con uno basta Y aquí Esto Vale Y me hago otra Otra granada Loco ¿Cómo estoy de esto? Vale Ya estoy bien Y con esto Junto con esto Vale Y esto Vale Tendría cinco disparos Tenía siete disparos Es que me da Me da que vamos a tener dos Guardamos Loco Guarda Guarda Y Subir por la escalerilla Loco Por aquí Aún mejor todavía Podemos ir encontrando Tocillas Aquí están Mía Zoe 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 Yo Ahora no No nos queda tiempo ¿Tienes ambos ingredientes? Sí Esta no se pondrá Loco otra vez ¿No? No puedo usar Vale ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Qué hay mochila? ¿En serio? A ver Esto está abierto ¿Por qué no me dejan? Dame los ingredientes Ah, vale Quiero los ingredientes Ella Ya verás En cuanto tenga los ingredientes Seguramente diga Ey, ya no quiero saber Nada más de ti Vale Pues voy a por ellos Vale Tengo Llevo dos sitios justos ¿Dónde está el brazo? Anda ¿Dónde está? Aquí Brazo Y Cabeza Vale Voy a la pistola Date prisa Y dame los ingredientes Toma Hay para dos ¿No? Debemos fabricarlos rápido Mi padre y Lucas No están lejos Ya viene Papá está cerca Bien Basta para dos Pero si el padre El padre lo ha matado ¿No? Cuando tengamos el suero ¿Qué hacemos? Hay una barca afuera Iremos por el pantano Pero No llegaremos lejos Sin el suero ¿Qué es eso? 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 Ya está bien Jack Pesado el Jack este ¿Cómo quita tanto el hijo de puta? Y no le doy Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me soní ¡Suscríbete al canal! Y va a ser su madre Ahí, majo, ¿dónde tiene más ojos? Quiero ojos Voy a subir yo también, eh No le veo lo más lejos No te caigas, puto La mano, la mano, la mano ¿Qué estás perdiendo en mi tiempo? No hagas eso, tío Vale, mira, mira, mira Pero tío, dale, dale, dale ¿Ya está? Una mierda ya está Me voy a morir, me voy a morir Joder, carga A ver, déjame, déjame, déjame ¿Te vas a morir ya o qué? Ya, no me queda nada más que ver No te queda nada Que no es lo mismo Vale, ¿y cómo salgo de aquí? ¡Hostia, qué susto me has dado! ¡No, no, 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 no! Era muy tarde para él ya No se podía curar ¿Estás bien? Sí Vamos, Mía nos espera Sí, pero suele ir a para dos esto, ¿eh? Y seguro que no me... aquí, por ejemplo Lo que pasa es que me voy a poner el cuchillo otra vez Ya está, ¿no? Esto no lo puedo romper Vale, pues nos vamos a seguir Necesitaría algo para curarme, loco Algo Lo que sea Tuve que usar uno Solo nos queda el otro Solo queda uno No puede quedar uno ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tendría que elegir, ¿no? Curar a Zoe Está bien Fui tonta pensando que escaparía Pero Zoe ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Es mi mujer ¿Qué quieres que haga? Seguro que alguien puede ayudar Esta es mi casa Al parecer debo quedarme Enviaré ayuda No te molestes No habrá nadie a quien ayudar No puede ser esto al final, ¿no? ¿O sí? ¿Qué es eso? ¿Izan? Gracias ¿A quién se supone que iba a elegir? ¡Izan! Mía Sé que has sufrido mucho Tenemos que hablar Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira Solo quiero la verdad ¿Izan? De verdad que no me acuerdo Prueba Ese es el barco ¿Cómo ha llegado aquí? Pero hace barco, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? Aquí va a pasar algo malo ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tío, no Mamá Por aquí Ah, ahora somos ella Ahora somos mía Vale, investiga el área Tenemos una botella extraña Una extraña botella Que estaba en tu bolsillo Cuando despertaste En el hogar de los bakers Parece importante Es una botella Bueno, una ampolla Vale, loco Pues Gente Lo vamos a dejar aquí Porque esto ya Me parece una cosa Como si fuese un capítulo Nuevo Un capítulo totalmente nuevo Prefiero Dejarlo aquí Jugar lo que tenga que jugar Con mía Y luego si volvemos Con izan Pues Volvemos con izan Y si ya acabamos el juego Con mía Pues con mía Esto ya no tengo ni idea Lo que pasa es que Mía también es normal Ya no se volverá loca O eso Ente Teóricamente por lo menos Pero sí Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar el mandito Y bueno Parece que hemos matado A Jack Por fin En más Le hemos curado O sea que ya no va a volver Pues vaya hijoputa Loco Le cortamos por la mitad Y mira lo que se transforma Si lo llego a saber Ni le pego un tiro Ni le pego un tiro Y que se queda menos En forma humana Que dé por culo Si quiere Pero que Joder Que pesado era Y bueno Y Lucas también está por ahí Que no sé yo No sé yo si Me va a venir O a dar por saco también Y la de Y la chica esta ¿Cómo se llamaba? Evelyn ¿No? Que me parece que era la chica esa Bueno que vivo en los pies De una chica Pues supongo que era ella Pero tampoco lo sé Me sabe mal Haber tenido que dejar a Zoe Pero He elegido a mía Seguramente Pues Tengamos que El juego Sea Rejugable Y Y Sea diferente Si en En el En la próxima partida Por ejemplo Jugamos con Elegimos a Zoe Seguramente Lo veamos Seguramente Porque Como el juego La verdad Que me está encantando Seguramente Una segunda partida No estaría mal Pero bueno Lo A lo que vamos gente Lo vamos a dejar por aquí En el próximo vídeo Ya cogeremos a mía Y iremos al barco Que es lo que parece Que tengamos que hacer Y a ver Que pasa Lo he dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Bebel like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si es que os ha gustado Espero vernos El próximo vídeo Hasta la próxima Do Do